Vos grabá, vos grabá. I like to sing, I like to sing, I like to sing, I like to sing, 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 I like to... Tenía otra que era así. Segundo bloque de TN Tecno y estamos parados como pocas veces. No, porque les vamos a hacer una demostración de baile adelante con los parlantes que vamos a usar. Sí, I like to sing. Enseguida vamos a estar con eso. Pero les habíamos dicho que íbamos a estar con parlantes, no con equipos de sonido. No. Sino parlantes, esto aunque te parezca mentira, son accesorios para la compu o para la tele. ¿Viste los parlantes que vos le pones a la PC? Bueno, los más grandes del mundo a estar acá. Son gigantescos, pero justamente de eso se trata. Tener buena calidad de sonido y tener buen tamaño de parlantes. Unas columnas, porque aparte hay mucha gente, yo esto te lo cuento también, que le agrega una dupla de parlantes estéreo así a la tele de pronto para darle un poquitito más de salida o al equipo de música o como salida de una Play o de lo que fuere. A veces el refuerzo de estéreo para el audio de la tele. Son como ideales para meter al lado, para reforzar una tele. No, porque en realidad, ¿cuál es tu compu? No, yo tengo un iPad, no tengo compu. Y el audio, esto, ese me ha ido raro. Ahora, si tenés una tele grande, LCD, LED nueva, 32, 40 y pico, 50 y pico de pulgadas, este es un refuerzo genial. Ahora, tenemos dos marcas. En mi caso, Tonet & Burner se llaman Turn, Turm, Turm. No sé cómo se pronuncia, Turm o Term. Tonet & Burner. ¿Y vos? Estos son los Sol 7 de Microlab, industria argentina, acá. Bueno, vamos a ver qué tienen. Cuando te decimos, esto no es un equipo de música, aunque este tiene un par de características más, eso lo van a ver en el precio, pero en realidad son parlantes. ¿Qué tienen? Atrás, una entrada de RCA, entrada de auxiliar, que va a la salida de audio de la compu. Punto. Estamos con eso. Yo te decía que en este caso hay algo más, porque esta coronita que tiene acá, mirá, lo voy a prender y te muestro las distintas entradas que tiene. Es un dock de iPod este, además. Además, cargás el iPod acá arriba, iPod de las entradas de la generación 4. De la vieja. No los Lightning y los iPhone nuevos, ojo con eso. Sí, porque ya te quedó. Tenés el dock de iPod ahí arriba, tenés la entrada de auxiliar clásica, que es el RCA, donde entró tu tele, ponele. Este es otra entrada auxiliar que tiene atrás, por si venís de la compu. Sí. Una es la tele, otra es la compu. Entrada de USB, derecho acá adelante, entrada de SD, para meterle tarjeta, digamos, con ese set te resuelven el tema de que además de ser un parlante para la tele, te le podés cargar por otros lados. Y el iPod. Y el Microlab tiene 110 watts, protección magnética, parlantes de 3 vidas, si ustedes sacan esto van a ver. Está bueno eso, cuando le saque la... Hay gente que le gusta usarlo así, ¿no? Sí, yo totalmente. Tiene más facha, ¿no? Va, depende de lo que quieras este... No, apto para casas con niños que hacen esto. Que te lo descone, pop. No, por favor. Bueno, 110 watts de potencia, amplificador dinámico integrado, un controlcito remoto tranqui para subirlo y bajarlo, tiene una entrada RCA. Punto. Nada más, ¿sí? Y suena muy bien. Pasa que es grande. Ahora lo vamos a conectar, ¿eh? Es grande. Pasa que es grande, pesa, ¿eh? Los dos pesan, ¿cuánto? 22 kilos, bueno. A ver, querés darle música. Sí. ¿Tenés un celo? Acá tengo, sí. Creo que lo habilito. Pero vos siempre tenés, este... No, pero recién... Siempre lo único que tenés es Creedence. Sí, casualmente estábamos escuchando Creedence. ¿Te das cuenta, Omar? A ver, enchufalo y dale play ahí abajo. No hay Bluetooth, ¿eh? Esto les quiero aclarar en ambos casos. En el caso del Microlab que está conectando Santi y en el caso de este, Tony Tom Bander, no tienen conexión Bluetooth. En todo lo que hagas son conexiones físicas. Vienen con los cables de RCA directamente para que lo enchufes. Ah, mirá, esta me gustó. A ver, si corre, estás acá. ¿Esta es música que tenés o es música que está online? No, no está en el teléfono de eso. A ver, entonces... Puedo decir simpatía por el demonio. Sí. ¿Sabés qué simpatía es compasión? Todo el mundo dice simpatía. Ah, está bien. Simpatía es compasión, chicos. Traducamos bien. Torrego tiene la cualidad de conocer mucho vocabulario en inglés. Mucho vocabulario, con precisión. Suena, ¿eh? ¿Cuántos watts tiene eso? 110. Bueno, tenés caja de madera también, ¿eh? Bueno, bajá lo que vamos a este, Santi. Yo le dije que íbamos a bailar. Dejá que explote. Bueno, listo. Vamos a escuchar el tuyo. Ah, vos tenés el eco conectado. Sí, en este caso, yo les había dicho que esto tiene varias entradas. Es decir, que además de conectarlo para auxiliar a la tele o a la compu, le podés dar USB o tarjeta y pusimos un iPod, gracias a Luciana, que nos prestó una compañera nuestra. Bien. Porque vinimos sin iPod hoy. A ver si te gusta este. Bien, también ahí. A Luciana le gustan los guns. Tenés el control remoto también para manejarlo. ¿Ves? Le das ahí. Y esto es una pavada, pero a mí me encanta. Sí. Ni control remoto ni iPod. Voy a pasar el tema de acá. Ah, muy bien. Está bueno eso. ¿A qué tema fue? Uh, no, este tema es un bajón. Esperá. Ahí está. Este que nos gusta. Ahí está. Check me out. Chupacity. Bien. Suena fuerte los graves de esto, ¿eh? Suena, sí. Acá estaba leyendo que tiene como un refuerzo de graves para los Tornet & Bander. Suena con un cuerpo. Son cajas de madera, entonces la reverberance, el sonido es más profundo. No es lo mismo tener un parlantito de plástico chiquitito así que tener estas brutas cajas. Las recomiendo encarecidamente, insisto, para una PC puede ser, para una compu puede ser, para un equipo de música, o para tener con tu celu, con tu pendrive, lo que fuere, pero sobre todo para el refuerzo de una tele. Para mí son ideales para poner en los costados de la tele. ¿Vos sabés que yo arranqué? Yo soy medio maniático de eso, ¿no? Para mí los parlantes de los televisores nunca son suficientes. No, es que no. No por volumen alto o bajo, o sea, por cuerpo y qué sé yo. Y durante muchos años yo tuve conectado dos parlantes de compu, Genius, conectados que tiraban buen sonido, fuerte. Con esto, vos justo estabas necesitando este. Ponés un Blu-ray o incluso... Como vos justo estabas necesitando estos para que empatan con mi tele es negra. Mi tele es negra y... Se va a charlar después, después de cámara se va a charlar. Pero lo cierto es que sí, son muy interesantes para eso. Imaginate, ponés la Play y te ponés un GTA V, un Killzone, de esos así, Battlefield que te meten ahí. Carrera de auto con motor. Y le das rosca. Carreras de auto con motores. Bueno. Buena oferta y buena idea para reforzar el audio de un tele. Tenemos un temita con los precios. ¿Por qué? Con estos. Porque este tiene un par de cosas más. Sí. El Tornet & Bander, ¿no? Este equipo tiene un par de cosas más que vas a tener que pagarlo en comparación con este. Precio del Microlab. Microlab, 1.659 pesos. Muy buen precio, 1.659 pesos. Tornet & Bander Turm, o Turm, cuesta 3.000 pesos. Sí, bueno. Pero estás pagando toda la cosita. Claro, estás pagando toda la parte del dock de iPod, la entrada USB, la entrada de audio por tarjeta, etc. Me gusta el detallito de maderita esto también. Sí, está bien. Me gusta cómo luce sin la... Polo Gresin. Polo Gresin. Bueno, lo dejamos haciendo. Próximo bloque de TN Tecno. Bueno, ustedes ya vieron que estuvimos probando la PC4, fuimos a Nueva York, qué sé yo, pero se presentó en Argentina. Ya, por supuesto. Próximo bloque.